Pero acá también tenemos opciones gastronómicas, ya nuevamente nos encontramos con Mati. Habíamos hablado de tres variedades de sanguchitos para la primavera. Vamos a arrancar con uno, ¿te parece? Debajo para arriba. Claro, de menor a mayor. Exacto, mirá. La propuesta de traje fue, hicimos tres variedades de panes, trajimos una con fermentación rápida y una con fermentación lenta, tiene tres harinas, súper saludable, o sea, tiene centeno, salvado, ¿sí? Y un poquito de trigo, y bueno, y el de chipá, que es el más rápido en lo que es en realización. La realización. Exacto. Esos tres panes vamos a utilizar. Exacto. Bien. Nosotros empezamos a trabajar, ¿sí? Empezamos a grillar vegetales. Hoy elegí, ¿puedes elegir para grillar cualquier tipo de vegetal? Yo elegí clásicamente, queda muy rico el zucchini y la berenjena. Grillado queda muy rico, ¿sí? Bien. ¿Cómo lo grillás? Mirá, yo habitualmente lo corto finito, más o menos aproximadamente tres milímetros, cuatro. Grilla bien caliente, aceite, sal, y lo voy dando vuelta. Bien, ¿y qué quedan así? Exacto. Te queda una lámina que se cocina rápido y con mucho sabor, porque el grillado tiene ese sabor característico que tal vez en otras cocciones no lo encontrás. Claro. Después tenemos algo fresco como la palta y como la vedette, por decirlo, que no se consigue mucho, pero capaz que ahora se empiece a conseguir la burrata, ¿sí? Que es una muzarela que se realiza a mano, hilada y adentro tiene crema. Ah, mirá vos. ¿Habías escuchado burrata? Es muy bueno. Es muy bueno, ¿sí? Queso, llegué hasta queso. Hasta queso. Bueno, vos le podés poner lo que quieras. Obviamente, una buena muzarela también es una opción viable. También seguimos con lo sano, una mayonesa de zanahoria, y lo terminamos a gusto con un aceite de albahaca. ¿Cómo haces, Mati, la mayonesa de zanahoria? Bueno, si lo hago casero, sería una yema, una parte de claras, aceite, emulsionándolo, tanto con batidor o con un mixer manual, y después le agrego el puré de zanahoria. Ah, bien. Sí, previamente tengo que realizar la zanahoria, cocinarla hasta que se haga puré, cortada bien parejo para que se cocine bien, y después proceso todo junto. Perfecto. O, lo que voy a hacer más rápido, con la mayonesa tradicional que tenemos todos los días, le agrego el puré de zanahoria. Y listo. Bien. Bueno. Y acá, recordame que era esto. El aceite de albahaca. El aceite de albahaca, bien, perfecto. Ahora lo empezamos a armar. Exacto. Fundamental para mí, lo que es un sándwich, es el equilibrio de lo que vamos a poner. Del corte. Exacto. Y el equilibrio de los ingredientes. Si pones dos, pones dos. Exacto. Y fundamental es un buen pan y un buen relleno. Claro. ¿Sí? Entonces, siempre, a ver, esto va a gusto, pero los sándwiches están buenos que le untemos algo. Yo elegí hoy la mayonesa. Vamos con la mayonesa de zanahoria. Empezamos con eso. Exacto. Le va a dar un poquito de color. ¿Y las cantidades para untar, más o menos, lo vas viendo? ¿O untás las dos tapas, por ejemplo? Yo, sí, unto las dos tapas, trato de no untar mucho, es para como un agregado. ¿Por qué? Porque cuando muerdo o cuando lo llevo, puede ser que el excedente. Sí, claro. Exacto. Se chorree para abajo, no manchemos todo, ¿no? Exactamente, estamos complicados. Y después, siempre, queda bien, es darle un poquito de volumen, ¿sí? Siempre un poquito de volumen. Claro, por eso lo vas poniendo así. Exacto, exactamente, ¿sí? Esto es ideal para llevarlo como vianda, frío, ¿sí? Es muy viable, así que es cómodo hasta para llevarlo al parque o hacerte tu vianda para ir al trabajo. Y no, te digo que, claro, para eso también. A ver la palta, claro. Sacamos ahí con la cuchara. Si es fresca, sale enseguida. Si no es fresquita, cuesta un poquito más. Cuesta, sí. Pero mirá, ahí está súper fresca. Está divina, está divina, está divina. Sí, está espectacular. Está divina. Entonces, ponemos. Vos igual estás poniendo todo de un lado. Yo pongo todo de un lado, ¿por qué? Porque después cuando voy a tapar... Solamente con lo otro tapamos. Exactamente, ¿sí? Bueno, y ahora, como yo estaba diciendo, la burrata. La vedette. La vedette. Acá se ve la crema y los hilos. Miren cómo es esto. Claro, no es tan líquido, digamos. No, 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 no. Lo vas armando con los dedos. Exacto. Mirá, acá está el hilo. Esto es todo a mano, súper artesanal. Vale la pena. ¿Y qué sabor tiene? O sea, parecido a qué sería. Y es una muzarella que tiene mucho, mucho sabor a leche. Realmente se siente el sabor lácteo que tiene porque tiene crema, porque está hecha a mano, es artesanal. Es muy rica, pero vale la pena. Una buena muzarella también. Entonces, para terminar... Ahí se nos va a complicar para... No, pero es apenita, ¿eh? Es, aparte, ahí, también da sabor. No, a la albahaca le da un sabor. Totalmente, totalmente. Siempre las... todas las hierbas son buenas. Acá traje unos brotes, un mix de brotes, tenés de alfalfa, tenés de ardejas. Y la idea, después lo vamos a terminar bien, pero es una opción rápida, sencilla. Bien, ahí vemos todo el relleno que tiene este sanguchito vegetariano en este caso. Empezamos por lo más suavecito, pero después vamos a tener más opciones. Te digo que igual es completísimo. Es completo, es completo, está bueno, es rico, es viable, súper sencillo. Así que está bueno para hacerlo. Dieguito, me quedo acá con Mati y seguimos con vos. Gracias.